bienvenidos a un nuevo vídeo en donde instalaremos nuevos efectos gráficos para tu gta san andreas es muy sencillo instalarlo solo vamos a descomprimir el archivo rar que he dejado en la descripción del vídeo solo es copiar el contenido en la carpeta raíz de su gta san andreas antes que nada vamos a buscar su gta san andreas para así pegar los efectos copiamos y pegamos todo nos pedirá reemplazar los archivos le damos aceptar y listo ya tenemos los nuevos efectos estos son para mí los más suaves en texturas contiene mucho más que podrán notarlos al momento de jugar bien entonces iniciaremos con el gameplay de los efectos en este corto no se lograrán apreciar todos los cambios que se producieron pero les daré una breve lista de los cambios contiene nuevas partículas nuevas texturas se agregaron lens flare a objetos o lugares que produzcan luz ya sea como los faros le los vehículos semáforos lámparas incandescentes ya sean en casa o en calles entre otros de igual manera se agregan reflejos en las aceras partículas flotando en parques o calles también se agrega el efecto bullet o le a a a a a a a a a Gracias por ver el video, espero que les guste la selección de efectos que les he traído, esto ha sido todo por mi parte, y hasta luego.